Las frías acusaciones del hombre llovieron sobre Madeline, y ella sintió que era extremadamente irónico. ¿No estabas ya consciente de ello, señor Whitman? La respuesta de Madeline enfureció a Jeremy aún más. Él levantó su mentón molesto mientras la miraba con sus interminables y negros ojos llenos de ira. Así que, ¿fuiste a buscar tu viejo amor, Am? ¿Viejo amor? Él debía referirse a Daniel. Daniel fue una vez compañero de Jeremy. Ellos eran dos años mayores que ella y habían sido sus superiores. Cuando Daniel le confesó su amor a Madeline durante la ceremonia de graduación, todos en la escuela pensaron que ellos habían comenzado a salir después. Madeline no sabía que Jeremy había creído esos rumores también. Madeline, oye lo que te digo. Aun si te echara algún día, no creas que puedes huir con otro hombre. Quiero ver quién se atreve a recoger la basura que he usado. Basura. Él la estaba describiendo con tales palabras. El corazón de Madeline estaba herido. Ella lo empujó con tal fuerza que ella no sabía que tenía. Jeremy, el hecho de que no seas leal a este matrimonio, no significa que yo vaya a tener un romance por fuera como tú. Solo he estado con un solo hombre todo este tiempo y has sido tú. Así que, no solo me has humillado con tus palabras, sino que te has humillado a ti mismo. Luego de decir eso, Madeline rápidamente corrió de vuelta a su habitación. Por otro lado, Jeremy se quedó parado en el mismo lugar. El vacío en sus brazos de alguna forma lo hizo entrar en un estado de trance. Él levantó la cabeza para mirar la espalda de Madeline y frunció gentilmente. La luz de la noche brillaba en su rostro, y su expresión no era clara. Madeline fue a trabajar como siempre. Sin embargo, en el momento en que entró a la oficina, la llamaron del Departamento de Recursos Humanos. Su gerente le dio la carta de despido inmediatamente, y Madeline estaba confundida. No obstante, él solo dijo, nuestra compañía no acoge a personas manisueltas. Madeline entendió que ese era el resultado del vídeo de ella, robando que se había puesto en línea. Ella tenía evidencia para probar su inocencia. Sin embargo, Jeremy lo había destruido abiertamente. Ahora, ella era meramente una ladrona sinvergüenza ante los ojos de todos. Madeline se sintió dolida y furiosa. Sin embargo, no había nada que ella pudiese hacer. En Glendale, todo se hacía como Jeremy quería tan solo con abrir su boca. Pase a ello, él nunca la ayudaría. Él incluso deseó que ella desapareciera. Madeline llevó su hoja de vida para algunas entrevistas a otras compañías, pero cada una de ellas la rechazó sin vacilar. Además, quizás era un invento de su imaginación, pero ella se sentía mal. A veces, ella sentía un dolor proveniente de su vientre. Madeline estaba preocupada por su bebé, así que fue al hospital a revisarse inmediatamente. Había muchas personas en el hospital. Mientras esperaba por sus resultados, Madeline veía a las mujeres embarazadas que tenían a sus esposos al lado y sintió envidia. No se atrevió tan siquiera a fantasear con Jeremy viniendo con ella para sus revisiones de maternidad algún día. Era prácticamente imposible. Oh, vaya, si no es Maddie, la voz de Meredith se escuchó de repente. Madeline levantó la cabeza y vio a Meredith quien llevaba puesta una camisa holgada. Ella le sonreía gentilmente. ¿Estás aquí por tu revisión de maternidad también? ¿No está Jeremy contigo aquí? Meredith era pura sonrisa. Se veía inocente e inofensiva. Madeline sintió una punzada en su corazón, pero ella no quería mostrar debilidad. Jeremy no está contigo tampoco. Él sabrá sobre su bebé bastardo en tu vientre tarde o temprano. La expresión de Meredith cambió abruptamente mientras se mostraba descontenta. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ella sonrió y sintió placer con ella misma al decir, oh, ¿te refieres a Jeremy? Él me está ayudando a recoger mis resultados. Madeline había creído que su respuesta era brillante. Sin embargo, al escuchar las palabras de Meredith, se sintió completamente derrotada. Jeremy estaba ahí con Meredith para las últimas revisiones de maternidad. Se suponía que eso debía ser algo que un esposo y esposa hiciesen. Jeremy le había dado prioridad a otra mujer. Meredith caminó enfrente de Madeline orgullosamente, Maddie, ¿qué sucede? ¿Estás molesta? ¿Te rompieron el corazón? Madeline apretó su puño, pero ella se rehusó a permitirse perder la compostura. No, solo siento que eres una desvergonzada. Luego de decir eso, ella le lanzó una mirada imperturbable al rostro retorcido de Meredith. Meredith, no creo que yo sea capaz de encontrar a otra mujer que sea tan desvergonzada y orgullosa como tú. Alguien que crea que tiene una gran imagen de sí misma a pesar de solo ser una amante. Tú, un día, Jeremy sabrá que el bebé en tu vientre no es suyo. La máscara de hipocresía de Meredith estaba siendo despedazada de su rostro. Sin embargo, ella de repente soltó la risa y dijo, Jeremy me ama tanto que incluso si el bebé no fuera suyo, él aún así lo seguiría amando sin lugar a duda. A diferencia de ti, ¿qué pasa si tienes a su bebé? No solo no lo querrá, sino que ni siquiera te permitirá dar a luz a ese bebé bastardo. Meredith apretó los dientes y agarró a Madeline quien estaba dando la vuelta para irse. En el siguiente instante, el rostro de Meredith decayó, y empezó a sollozar. Alzaba su voz mientras hablaba. Maddie, por favor, amo a Jeremy. Por favor, por favor, regrésamelo. ¿Qué, Maddie? Me puedes golpear y gritar todo lo que quieras a mí, pero, por favor, no lastimes a mi bebé. Ah, Meredith gritó de repente, y al mismo tiempo, se soltó de la mano de Madeline y rodó por las escaleras. La gente miró a Madeline con sorpresa y acusación de todo tipo. Alguien incluso la señaló y gritó, esa mujer empujó a una mujer embarazada por las escaleras. No fui yo, yo no lo hice. Madeline hizo su mayor esfuerzo para explicarse, pero nadie le creía. Ella quería bajar para ver la condición de Meredith cuando una fuerza la empujó. Madeline se tambaleó mientras retrocedía y se chocó fuertemente contra el barandal. Ella se sentó en los escalones y presionó su estómago, el cual tenía un dolor insoportable. Mientras la multitud la criticaba, ella observó cómo Jeremy bajaba las escaleras desesperadamente para cargar a Meredith quien se había quedado inconsciente. Él era su esposo, pero él, en cambio, estaba preocupado por otra mujer. Él nunca se había preocupado por ella aun cuando estaba siendo acusada o recriminada. Madeline miró la espalda de Jeremy, y la temperatura de su corazón disminuyó. Jeremy, ¿por qué me haces esto? Es si haberme enamorado de ti era un error. ¿Soy la mayor pecadora? Madeline pensó que aparte de no creerle que ella no había empujado a Meredith. Lo más que Jeremy haría sería regañarla brutalmente. Ella no esperaba que él llamara a la policía. Madeline ya no tenía tiempo para obtener sus resultados de maternidad y la biopsia del tumor. Por el contrario, sus muñecas habían sido puestas en un par de esposas frías. La policía fue severa. Madeline Crawford, de acuerdo con la evidencia en mano y los testigos presenciales, se cree que usted está involucrada en un caso de agresión. Por favor, regrese con nosotros a la estación de policía para continuar investigando. Antes de que Madeline pudiese explicarse, ella fue llevada a la sala de interrogatorios. Madeline continuó repitiendo que ella no había empujado a Meredith. Sin embargo, la policía le colocó la supuesta evidencia frente a ella. La cámara de seguridad del hospital mostraba que ella había estado hablando con Meredith en las escaleras. En aquel momento, la expresión de Meredith era amable y amigable, mientras que la de Madeline era fría. Luego, ellas se empezaron a empujar y a halar entre ellas. Luego de eso, Madeline, empujó por las escaleras a Meredith. Dos amables mujeres embarazadas incluso habían ido a la comisaría para dar su testimonio. Ellas dijeron que Meredith le había rogado a Madeline que no hiriera al bebé. Luego, cuando ellas se dieron la vuelta, vieron a Meredith siendo empujada por las escaleras por Madeline. Madeline estaba conmocionada cuando vio la evidencia y escuchó a los testigos presenciales. Ella había sido incriminada por Meredith. Las acciones de esta última habían logrado engañar a todos. En consecuencia, Madeline fue puesta tras las rejas. Madeline sintió ansiedad cuando vio los barrotes de hierro y sus alrededores tenues. Si ella fuera acusada de agresión, definitivamente iría a prisión. Sin embargo, ella estaba embarazada en ese momento. Ella no podía permitir que su bebé sufriera tal dolor con ella. Al pensar en ello, Madeline corrió hacia los barrotes de hierro desesperadamente.